Hola amigos, bienvenido a otro video de trabajar desde casa, somos un canal que se asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar de hoy otra vida de internet, la mayor página del puedo conseguir referidos y ganar de hoy otra vida de internet es derrotada crisis, sin duda, en mi canal de youtube en video principal tengo un video explicando porque es la mejor página, como registrarnos, como activar nuestra cuenta, como empezar a poner los links, etc, etc, y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone videos de ayuda, podemos pinchar y ver como registrarnos en nuestra cuenta, como empezar a poner los links, como trabajar la web perfectamente y muchísimos videos mas, son muy cortos y os aconsejo que veais, y aquí todos los martes a las 8 menos 10 hora española tenemos conferencia con Sergio Pepola de derrotada crisis, nos enseña como empezó el, como trabajar la web, como ganar dinero a través de internet, y muchísimas cosas mas, os aconsejo que lo veais, si no sabéis a que hora en vuestro país me lo ponéis debajo del video en comentarios os ayudare con muchísimo gusto, y si queréis saber, contactar con la, ver la última conferencia que se hizo, pues aquí en derrotada crisis, en conferencia podéis pinchar y ver la conferencia grabada que se hizo este martes, bueno he dicho esto, en el video de hoy voy a enseñar, voy a explicar a ADPTC, que es ADPTC, es una pagina de ganar satoshi, bitcoin, lleva valido desde el 2016, esta pagina, tiene tres formas de ganar bitcoin, tiene una de estilo ptc, otra es surfeando de manera automática, la última es muy similar a la anterior, pero en vez de ser automática tenemos que surfear manualmente, para que lo sepáis, la de ptc tenemos que estar viendo los anuncios, pero las otras dos no, podemos estar haciendo otras cosas, no importa lo que estemos haciendo, trabajando otras páginas, es lo mismo, pero podemos hacerlo, para que lo sepáis, aquí está una pequeña explicación, que le podéis echar un vistazo, os voy a dejar debajo del video el link, para que se podáis registrar, también os voy a dejar el link de derrotada crisis afiliado, para que se registreis, y empecéis a ganar dinero, de todas las páginas que estamos atravesciendo, y también conseguís referido a todas las páginas que estamos trabajando, eso es muy importante, aquí está un poquito la explicación, aquí están las características, se le ha dado 5 estrellas, el idioma está en inglés, en inglés y con Google Chrome está en español, país aceptado, como he dicho todo el mundo, niveles de referido, costa de un nivel de referido, y pago por referido, ganamos el 7,5% de los bitcoin que ganan nuestros referidos, y el 2,5% de las compras que estos realizan, fiarse en lo importante que es hacer equipo, comprar referidos, si se pueden comprar referidos, y lo más importante, perdón, vamos a hacer un paréntesis, y lo más importante de esta web, que esto por ejemplo, si nosotros invitamos a alguien, a interrotada crisis afiliado, vamos a hacer equipo de todas las páginas que estamos haciendo, no tenemos que ir invitando página por página, solamente con un link, podemos conseguir más de 50, referidos en más de 50 páginas, fiarse lo importante que es, modo de pago, nos pagan mediante bitcoin y payer, comprobante pago si, el menú para solicitar el pago, 15.000 satoshis, y otro no hace falta visualizar los anuncios, como he dicho, aquí está el registro, simplemente vamos a poner un correo electrónico, yo siempre aconsejo que sea gmail, un monedo de bitcoin, si no tenéis uno, aquí, en ayuda, en derrotada crisis, ayuda, guía bitcoin, podemos pinchar, y ver como conseguir, tenemos dos monederos de pago, aquí en bitcoin, que son los más fiables que nosotros creemos, y trabajamos, que está Coinbase, y está Chapo, yo estoy utilizando Coinbase, y me va súper bien, para que lo sepáis, si se puede registrar, por registrarse a través de derrotada crisis siempre, entonces, aquí está, y alguna contraseña, le damos Start, una de registrado, y cuando vaya a ver tus primeros anuncios, para generar bitcoin, te saldrá una pantalla, en la que sale un botón de color azul, lo pulsa, y te enviarán un correo, en ese correo, te mandarán un código, ese código lo pones en el recuadro, y ya puedes comenzar a ganar bitcoin, aquí está un poquito, como ganar, como he dicho, surf ad, sale anuncio de publicidad, autosurf, tan solo hace falta pulsar sobre un único anuncio, y surf inactive window, que este es la, la, digamos, un sistema muy similar al de una ptc, perdón sepa, de todas formas vamos a entrar, en vez de ver que es muy sencillo, para registrar, siempre registrarse a través de derrotada crisis, para registrarse siempre a través de la persona que os trajo, eso es muy importante, esto es una gran familia, y nos ayudamos entre todos, simplemente pulsamos el banner, o el botón, vamos a pinzar el banner, por ejemplo, vamos a pulsarlo, y aquí simplemente vamos a entrar, que está debajo del vídeo, en comentarios, cualquier duda, me lo ponéis en bajo el vídeo, en comentarios, os ayudaré con muchísimo gusto, aquí simplemente le damos a register, me vale, y como he dicho, aquí ponéis la dirección de bitcoin, un password, y aquí ponéis el email vuestro, una vez que eso le doy a register, y ya, con eso, os llegará lo que he dicho antes, y seguid los pasos, y no hay ningún problema, ahora, aquí simplemente doy a autorice, aquí pongo el email, mío, la contraseña, aquí el símbolo que pongo 377, que es el que pone aquí, de la caixa, y le doy a login, esto lo hacen para que, siempre lo haga una persona real, y nunca lo haga un robot, o cualquier cosa, y aquí simplemente este es mi base office, este es el balance que yo llevo de satoshis, 3327 satoshis, y simplemente, vamos a ir un poquito para abajo, podemos hacerlo de dos formas para ganar dinero, o bien, darle a error, y aquí me van a salir todos, tanto surf add, autosurfing, y el surf inactive windows, o bien, darle uno por uno, le doy a surf add, y voy a ir a la pantalla, simplemente aquí voy a ir, voy a poner primero la caixa, 289, y le doy a enviar, una vez que le dé a enviar, simplemente le doy, aquí me pone, los satoshis que voy a ganar, y los segundos que son, simplemente, para que lo sepáis, aquí simplemente le doy a start, voy a darle a start, y vamos a esperar que empiece a cargar el contador, como estáis viendo aquí, aquí hay un contador que es 40 segundos, una vez que termine dos segundos, como vais a ver, yo voy a hacer otras cosas, otras páginas, puedo abrir otras ventanas, simplemente, y el contador sigue corriendo, como estáis viendo aquí, no hay ningún problema, yo sigo haciéndolo, y una vez que corra el contador y llega a cero, cerraríamos esta ventana, y ya hemos ganado los satoshis, correspondiente, una vez que eso, vamos a esperar que termine, va por 10 segundos ya, y una vez que termine, pues vamos a ver los satoshis, simplemente, vais a ver que aquí había 3.327 satoshis, y vamos a ver cuánto hay ahora, vamos a ver, aquí pone ya que he ganado 80.5 satoshis, vamos a cerrar esto, una vez que eso, vais a ver aquí 3.408 satoshis, simplemente, aquí simplemente le doy otra vez a start, vamos a ver uno más, este sería 15 segundos, como estoy viendo aquí, 10 segundos faltan, una vez que eso, vuelvo a cerrar, y eso, fíjate que tengo 3.408 satoshis, vamos a ver cuánto tengo ahora, y simplemente, vamos a esperar que se cargue, una vez que eso, vamos a 3.408, y como voy a ver, 3.478 satoshis, y eso lo tengo que hacer con todos los satoshis, es una de las formas, ahora el autosurfing, el autosurfing por ejemplo, le doy aquí, y aquí pone, tú no puedes eso, vuelve más tarde, porque yo ya he visto hoy los satoshis, pero si no, me pondré aquí un botón para que le dé a start, le doy, y simplemente va corriendo él solo, y yo voy haciendo otras cosas, y ahora, el último es surfing, si tenéis alguna vez me lo ponéis bajo el vídeo en comentarlo, surfing inactive windows, estos son 3, estos sí tendré que verlos, estos son 49 satoshis, 35 y 28, entonces simplemente le doy al primero, aquí empezará a correr, después me saldrá una cacha, y pondremos la que sea, le daremos al que sea igual, vaya a ver, 28 segundos, vaya, 26, 25, vamos a esperar que termine, una vez que termine, pues simplemente me saldrá, y eso tenemos que hacerlo con los 3, vamos a ver nomás uno para que no se alargue tanto el vídeo, y una vez que lo veamos, pues vamos a continuar explicando un poquito la web, como estáis viendo es muy sencilla, no tiene ciencia ninguna, la web, vamos a esperar que cargue, una vez que cargue, pues simplemente ya ha cargado, aquí simplemente pongo la de la copa que es igual, la copa, y aquí pone tú has ganado 49 satoshis, simplemente lo cierro, una vez que lo cierre, fearse que ya me quedan dos, entonces lo veré después, y ya está, aquí para poner publicidad, todavía para poner publicidad, tanto en Surf Ads, Autosurf o aquí, y poniendo publicidad aquí para ganar, y aquí podéis ir poniendo publicidad, aquí para los referidos, vamos a darle, para comprar referido, como estáis viendo podemos comprar referido, y simplemente esto, yo siempre aconsejo que cojáis referido siempre directo, pero si queréis comprar, aquí sabéis que tenéis la opción, porque con la herramienta de derrotas a crisis afiliados, es muchísimo más sencillo, para lo que veáis, aquí para cobrar, aquí podemos cobrar, aquí son las personas que han cobrado, como estáis viendo, son todas las personas que han cobrado, y todo, y aquí está la transacción de los cobros, vamos a ver, también, vamos a entrar, vamos a dejar que cargue un poco, una vez que cargue, pues lo veremos, y ahora ya lo único que me falta es explicar esto, nos quiere, ahora, ha cargado, y como estáis viendo, las personas. Bueno, ahora, para cobrar, ¿cómo es? Withdraw, podemos cobrar tanto en Bitcoin, en Payer, o en Movimiento Balance, para que lo sepáis, podemos cobrar cualquiera de los, de los caseros, si queremos cobrar Bitcoin, tú puedes, tú puedes cobrar, chapó, tal, para que eso, no puedo cobrar porque no tengo 15.000 satoshi, para que lo sepáis. Ahora, el sistema referido, vamos a darle, aquí está, tengo tres referidos directos, para que lo veáis, tengo tres referidos directos, y aquí, simplemente, pincho, este, este es mi link de referido, para yo invitar a las personas, lo copio, me voy a derrotar a Crici, no ve que me voy a derrotar a Crici, que lo tengo debajo del vídeo en comentarios, pincharéis, y os llevaré a esta pantalla. Lo primero que tenéis que hacer es registraros, que es muy sencillo, son tres pasos, y es muy sencillo, fíjate. Os va a llevar aquí, aquí un usuario, un email, una contraseña, excepto término, política de privacidad y término de uso, y os voy a registrar. Una vez que le dé a registrar, me llegará un link de confirmación, pincho el link, y nos llevará a la pantalla, simplemente. Ahora tenemos que poner un email, una contraseña, aquí si nos queremos que, si queremos que nos recuerde, y le debemos acceder. Una vez que le debemos acceder, nos iremos al backoffice nuestro. Una vez que vayamos al backoffice, vamos a 1000 links personales, vamos a 1000 links personales, y una vez que vayamos al 1000 links personales, vamos a buscar bitcoin. Aquí está bitcoin, y aquí simplemente ponemos lo que hemos copiado, aquí en el BTC, nos pegamos aquí, nos vamos para abajo y le doy a actualizar. La web sabe que venís a través suya, la web, entonces simplemente para eso, yo siempre aconsejo que nunca, 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 invitéis a una persona derrotada a creces, si no tenéis el 95% de las páginas hechas, puestos kilos links, ¿por qué? Porque si alguien invita a alguien y se registra en FreeBitcoin, y ustedes no tenéis el link aquí puesto, sería referido a vuestro patrocinado, en este caso mío. Y eso es muy importante que sea vuestro patrocinador. Para invitar a alguien, pues en herramienta de promoción, aquí tiene el link, simplemente lo copiamos y lo pegamos en Facebook, en Twitter, en Google+, hacemos un vídeo como yo estoy haciendo, etc. Muchísimas cosas, entonces invité a alguien a derrotar a creces, y si alguien se registra a través de las páginas, en cualquiera de las páginas que tenemos aquí en derrotar a creces, ya ya habíamos puesto el link aquí, sería referido a vuestro, solamente con un link, fíjate lo importante que es. Aquí es para cambiar el wallet, digamos para cambiar el monedero Bitcoin, aquí podemos cambiarlo, le damos y podemos cambiarlo. Y aquí ya para cerrarlo, yo creo que os voy a dar un repaso por toda la web, aquí ya simplemente no hay nada. Aquí en referido, en sistema de referido, aquí también está vuestro sistema de referido y aquí están los banners. Podemos pinchar y ver los banners para ponerlos en la página web, para que sepáis que también lo tenéis. Bueno, yo creo que os voy a dar un repaso. Si tenéis alguna duda me lo ponéis abajo en el vídeo y en comentarios, os ayudaré con muchísimo gusto. Y como digo en todos mis vídeos, si no estáis suscritos a mi canal, se podéis suscribir, para solucionarnos sobre los vídeos. Y en el poder de acelito que está para arriba, no os cuesta nada, me hacéis un favor un montón de grandes. Eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Venga, adiós!